Hola, hola, bienvenidos una semana más a este mi canal, Baking by Shea. Hoy en este GTV les traigo la mejor receta que van a poder probar de Cheesecake. Así que quédate, acompáñame y disfruta conmigo de esta receta. Para la base de nuestro Cheesecake Frutos del Bosque necesitaremos estos ingredientes. En la cajita de descripciones les dejaré las cantidades. Lo primero que deben hacer es agregarle la mantequilla a las galletas que previamente habíamos triturado. La mantequilla debe estar derretida. Esperan unos segundos y comienzan a revolver. Y una vez unificados nuestros ingredientes, los llevamos al molde donde vamos a hacer nuestro Cheesecake. Esto lo vamos a hacer con las manos. Si los quieres completamente liso y solamente piso de galleta, pues lo aplana. Si lo quieres con bordes más altos, lleva tu galleta hacia los bordes. Al terminar, llévalo al congelador por 15 minutos. Y estos ingredientes que te muestro son los que vamos a necesitar para la mezcla de nuestro Cheesecake. En la cajita de descripciones te voy a dejar sus cantidades. Ahora lleven la barra de queso crema al bol donde lo van a batir. Agreguen el azúcar y batan por unos segundos. Esta mezcla no necesita que batas mucho. Ahora agrega la crema de leche. Luego el jugo de limón y bate por otros segundos más. Agrega las dos yemas, el huevo y vuelve a batir. Al terminar de batir lo anterior, entonces le agregas la fécula de maíz y bates por unos 30 segundos más. No batimos en exceso nuestra mezcla para que en el horno no crezca. Simplemente queremos que se cocine bien y quede todo parejo. Ahora que tenemos lista nuestra mezcla, sacamos de la nevera nuestra base de Cheesecake y se la agregamos. Lo llevamos al horno por una hora aproximadamente a 300 grados. Transcurrida una hora, así se verá. Lo debes llevar a la nevera por unas 4 horas para que se enfríe muy bien. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra cobertura de frutos del bosque. En la cajita de descripciones les voy a dejar las cantidades. Lo primero que vamos a hacer es llevar al fuego los arándanos, las fresas y las frambuesas. Le agregas el azúcar y el zumo de limón. Lo vas a revolver por unos 3 minutos aproximadamente hasta que se desaparezca el azúcar. Entonces lo vas a dejar hervir para que se vuelva como una mermelada. Te recuerdo que tu hornilla debe estar a fuego medio. Una vez lista tu cobertura, así se verá. Ahora llévalo a la nevera por unos 30 minutos para que enfríe un poco. Cuando ya esté a temperatura ambiente, es momento de decorar tu Cheesecake. Así como te muestro. Al terminar de esparcir nuestra mermelada, podemos agregarle un poco de fruta para decorar. Aquí te muestro cómo lo hice yo. Yo utilicé un poco más de las mismas frutas que usé para la mermelada. Quizás ustedes tengan un poco más de creatividad que yo. Yo simplemente las puse así. Si a ustedes les gusta de otra manera, lo pueden hacer. Ahora sí, llegó el momento de desmoldar y ver los resultados. Y esto fue Cheesecake Frutos del Bosque Baking by Shea. Espero te haya gustado la receta del día de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo, guárdalo para más tarde. Y si aún no me sigues, hazlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!